Hola chicos, hoy en Improvisamos Vamos a ver las dos exposiciones más increíbles del momento Eso es, vamos a ver un Versus Juego de Tronos Versus Harry Potter, las dos exhibiciones en Madrid y Barcelona Con cual os quedáis los megafans de esta serie y estas películas No os lo podéis perder Chicos, hemos venido a la exhibición, a la exposición de Juego de Tronos Tenemos muchas esperanzas puestas en esta exposición Queremos ver lo mejor del Desembarco del Rey, lo mejor del Targaryen todo O sea, no os queremos perder ni un solo detalle Así que os lo vamos a ir contando poco a poco y desvelando los secretos de la exhibición de Juego de Tronos Invernadio, Winterfell Por eso Belén sale azul Ese pequeño gran hombre, un voto por los Lannister No Quien que ponga abajo el like, a quien también le gustan los botones Pero aunque es un amor odio insoportable, que le odio con todas mis fuerzas Pero ese personaje es, es que tiene que existir si lo es Agente Peña Bueno, 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 estas son las cosas guayas de exposiciones Vamos a poner nuestra cara en el muro Cierra los ojos, eh A ver dónde estás A ver dónde sales Mírate, mírate Qué miedo, tío Dale a retake Ay, por favor Aquí Mira, ahí estamos Mucho las cosas estas que hay así para hacerle, son muy divertidas Sí, porque hay como un montón Sí Mira, hay una, mira la de Jon Snow de la escena de los caballos Vamos a entrar en el muro de Dios Vamos a casa Ah, socorro Este es Hodor Esto es cuando los Lannisters fueron a Hogwarts Un detallazo que cuando entras te dan un vale de dos meses gratis de HBO Pero para nuevas descripciones Bueno, bueno Bueno, o sea, no tienes HBO, vienes aquí Pam Y tienes dos meses Que tiras dos meses de vacaciones Pues te quedas encerrado en casa y ves las siete temporadas O sea Eh, regalazo Bueno, luego a mí me ha gustado muchísimo Sí, la verdad que es Muy interactiva Pero la verdad que recorre bastante bien todo el mundo de Juego de Tronos Tiene muchísimos sitios para hacerte fotos divertidas e interactuar Que eso es guay porque al final no dejan de ser trajes y objetos Te quedas con ganas de más Pero porque el efecto fan siempre hace que te quedes con ganas de ver muchas más cosas Pero nos ha gustado Mira, mira, ¿es Harry Potter o qué? Mira, ¿qué pasa? Vamos, por un pelo casi Pues no ha venido nadie, parece chicos hoy Está vacío Como veis, está vacío Vale chicos, estamos en la exposición que hay de Harry Potter Que tiene pues todas las películas y muchísimas cosas que vamos a ir descubriendo Así que vamos a cruzar la puerta en la que se encuentran los hombres del seleccionador A ver en qué casa nos dicen que estamos Y os vamos a ir desesperando todos los secretos Bueno, y hoy nos acompañan Edu y Marta Y... ¡Planeado! ¡Uuuh! ¡Planeado! ¡Para no variar! Sí, 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 sí ¿Qué tal estáis? ¡Bien! ¿Emocionados? ¡Sí! ¡Mazo! ¡Planeado! ¿Cómo te llamas? Vale, para mí Justo, ideal, fiel Sí Claramente ¡Hufflepuff! Pues que estaba clarísimo Estamos viendo la habitación, lo que sería la habitación de Harry, de Ron, vamos, de la casa de Grifit Y este es el huevo dorado que Harry rescata de los dragones y que abre debajo del agua en el baño ¿Qué cabeza iría encima de este traje? Pues Snape Y de este es Slugger Vale, chicos, vamos a pegar una mandraba Esperemos que no griten mucho ¿Te la quieren llevar a la casa o qué? Bueno, hemos entrado en la parte de Quidditch ¿Verdad, Duque? Sí, no sé si hay excusas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¿Serás bueno? A ver, por favor Inés y Duque van a probar y Dani Venga, Inés Inés, Inés, que hay cola Venga, Inés, que hay cola Muy bien a la primera, Duque Y Inés lo sigue intentando ¡Bien! ¡Hasta luego, bro! Dani, que se sienta a ver la camiseta de tu equipo Orgullo, orgullo Somos un equipo pequeño como el Atleti Gana una vez cada 20 años Pero muy potentes Estamos en el gran comedor de Harry Potter Donde ocurren todas las fiestas Donde se reciben a los alumnos todos los años Dejadnos en comentarios cuál es vuestro personaje favorito El mío es Sirius Black Pero vamos, sin duda Y a Duque le gusta mucho Snail ¿Cuál es el vuestro? Dejadnoslo en comentarios La verdad, chicos La exposición es muy impresionante Los decorados son muy guays Vamos a seguir descubriendo Y bueno, para los amantes de las películas de Harry Potter Como nosotros Hay mil y mil y un objetos emblemáticos Y súper característicos Que os van a encantar Así que Seguimos Chicos, os tengo que decir una cosa La verdad La exposición es muy chula Aunque se nos ha hecho un poco corta Y estoy muy indignada con una cosa Y quiero decirlo No hay nada apenas de Sirius Black Solo está el cartel Al final en la salida de las tiendas Y luego solo hay dos trajes Pero no le dedican nada más A esa película El prisionero Azkaban Que es una, de verdad Para mi gusto Es de las mejores de las que hay Que es cuando se convierte en un hombre slobo O sea, pasan un montón de cosas El reloj del tiempo Todo Y apenas hay cosas Estoy muy indignada Te lo digo en Sirius Melen con su actor favorito Mira cómo se llama esta tienda Bueno, no quiero decir nada pero... pero... con el duke ¿Vas a dónde? ¿Vas a Gryffindor ahora? Aprende magia Bueno chicos, hasta aquí el capítulo 108 Un capítulo en el que hemos ido a las exposiciones de Harry Potter y de Juego de Tronos una película y una serie que tienen seguidores por todo el mundo y que están funcionando muy bien y os las hemos enseñado Eso es, Harry Potter está en Madrid Juego de Tronos está en Barcelona ¿Qué tenemos que decir de cada una? Son exposiciones que fundamentalmente muestran los objetos de la película trajes de la misma y alguna que otra escenario particular etc. ¿Qué ocurre un poco en las dos? Que el fenómeno fan y las ganas que tienes de verlo te hace que te parezcan un poco cortas y que te quedas como con ganas de más cuando sales en las dos Sí que es cierto que desde nuestro punto de vista la de Juego de Tronos tiene más zonas para interactuar y a la de Harry Potter le falta algo se hace muy corto Falta magia Sí, y falta un poquito de magia de exposición no sé qué opináis vosotros creo que a varios os ha pasado un poquito lo mismo y nada os hemos dejado los precios para que lo veáis la de Harry Potter la han ampliado hasta abril así que queremos que vayáis y que nos envíéis vuestras fotografías porque de verdad aunque tengan este punto un poquito en contra merece la pena Y queremos contaros algo y es algo que queremos hacer un proyecto que tenemos para nuestro canal Improvisamos un canal que te ofrece cosas para hacer durante tu tiempo de ocio Sí Y por qué no dedicar tu tiempo de ocio a ayudar Justo Esto es un proyecto que tenemos nos encantaría ofrecer en nuestro canal un pequeño escaparate para ONGs para proyectos de ayudas para acciones en concreto que sean de tipo solidaridad Sería crear una nueva sección que se llama Improvisamos voluntariado y ir durante cierto tiempo a ayudar pues a un determinado proyecto a un refugio con animales ir a ayudar a un grupo de personas con síndrome de Down con síndrome de Asperger ancianos diferentes proyectos y poderos enseñaros desde dentro y cómo podéis colaborar vosotros también con esos proyectos Por eso, si alguno conoce un proyecto si alguno está involucrado en un proyecto o si alguno es director de un proyecto o tiene pensado realizar un proyecto que se ponga en contacto con nosotros enviarnos información tener en nuestro correo y nosotros encantados de poder ayudar Eso es Os dejamos aquí en nuestras redes sociales y nuestro mail para cualquier sugerencia o colaboración Improvisamos Ese es el plan Vale chicos, estamos en la... ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Tu uniforme de colegio vale nada más que 75 euros ¡Buenoo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mágica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Te lo digo en Sirius! Ja, 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 ja! Sí chicos, hemos tenido que aguantar estas bromas toda la tarde Imagínate yo